... ... Hemos iniciado una campaña de ir mirando en toda la ciudad cuáles son los establecimientos especialmente que expenden licor, tiene una actividad nocturna y que podemos con toda seguridad recomendar porque llenan todos los requisitos establecidos para este tipo de establecimientos entonces desde el año pasado especialmente a raíz de esta terrible calamidad que tuvimos hemos iniciado un proceso de inspección, vigilancia y control mucho más incisivo con la colaboración de la policía y con todas las demás autoridades y por eso el objetivo es conocer los alcances del control policío de carácter administrativo especialmente a través de las alcaldías locales por eso hoy tenemos a nuestro alcalde de la Candelaria a su equipo de trabajo estamos aquí también con el subsecretario doctor Rengifo y pues nos interesa especialmente trabajar con estos establecimientos que tienen un alto impacto ¿qué se busca? se busca que los propietarios administradores obtenedores de los establecimientos que se dedican especialmente a la venta de bebidas embriagantes pues tengan claridad sobre las ventajas que trae para el negocio el establecimiento que cumpla con los requisitos exigidos para su funcionamiento ¿cuáles son? de la ley en este caso de la ley 232 del 95 que tengan una matrícula mercantil lo suficientemente debidamente registrada una ubicación en un lugar pertinente ustedes saben que ahora con el nuevo nuevo POT hay sitios de alto impacto que son en esos sitios en donde se pueden permitir este tipo de negocios que se cumplan con todas las normas de seguridad especialmente el tema que tiene que ver con la seguridad industrial en este caso certificada por el cuerpo oficial de bomberos certificada también por el FOPADE un tema que desafortunadamente hoy se nos está volviendo un problema supremamente grave que es la intensidad auditiva por eso este nuevo esta nueva en este nuevo trabajo que estamos realizando con los alcaldes tiene que ser de un acompañamiento integrado por varias varias instituciones nada saca entonces que el señor alcalde vaya con la policía porque de pronto si no se va si no se va con el hospital para que haga el control sanitario si no se va con el el FOPADE para todos los requisitos con bomberos con especialmente la Secretaría de Medio Ambiente para que mida los decibeles sobre los cuales se está actuando entonces lo que la nueva la nueva norma que estamos presentando y que comenzó a regir de acuerdo a la resolución del alcalde es entonces un trabajo conjunto para apoyar a las alcaldías locales nada saca el señor alcalde con trabajar solo con la policía si no está acompañado de la personería y de todos y cada una de las instituciones que nos pueden hacer cumplir las normas las normas sanitarias pasemos importante estos temas el cumplimiento de la ley 1335 del 2009 que tiene que ver con espacios 100% libres de humo y especialmente que tengan como lo vamos a ver ahora unas tardes extractores de aire ¿no es cierto? que verdaderamente pueda uno decir que estos son establecimientos que pueden tener una una alta población en en sus recintos cumplir con el horario establecido y no estar sacando tener que estar llamando a la policía permanentemente para poderlo sacar del establecimiento en pagar los derechos de autor es otra norma fundamental por eso nosotros siempre vamos con con Saico y con todos cuando ahora este trabajo lo estamos haciendo entonces también vamos con Saico vamos con las licoreras para estas inspecciones entonces llamamos a la licorera de Cundinamarca llamamos a la licorera de Antioquia llamamos entonces a la asociación de licores que tienen que tienen la representación de todos los licores importados para poder entonces que estas poder saber en ocasiones por ejemplo se hace una incautación se cree que que ese licor es un licor adulterado entonces teniendo nosotros al mismo tiempo también estas estas licoreras nos pueden decir con claridad si ese licor si es un licor que ha salido de la fábrica de Néctar que se ha salido de la fábrica de Aguardiente Antioqueño o ha salido de cristal entonces es importante ese tema la estrategia que nosotros estamos tratando de hacer es entonces la operativizar y racionalizar las actuaciones administrativas hay necesidad y yo siempre he querido y vamos a ver si ahora cuando presentemos el proyecto de acuerdo que define la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Convivencia de Seguridad y Derechos Humanos a ver si podemos dejar en la Secretaría de Gobierno todo lo que tiene que ver con inspección vigilancia y control me parece que no es adecuado que esté en la Secretaría General no porque no se haga un buen trabajo también con ellos sino que necesariamente tienen que estar y debería estar en una dependencia como la Secretaría de Gobierno que es la que le da soporte y el trabajo conjunto con las localidades entonces creemos que debe de haber entonces un trabajo muy operativo entre todo el sistema de inspección de vigilancia y control orientado muy especialmente por los señores alcaldes aquí es fundamental el trabajo que han venido haciendo los alcaldes especialmente en Calacandelaria hemos tenido un trabajo muy importante por parte de nuestro alcalde local y creo que si hay algo que se ajuste más a los parámetros necesarios es el trabajo de estos establecimientos trabajando conjuntamente de la mano de la alcaldía local entonces a través de la directiva 01 que firmó el señor alcalde es que estamos entonces buscando mayor perigosidad mayor coordinación y planación de los operativos y eso ha redundado especialmente en los trabajos que se están haciendo además tener una actualización del protocolo para que todo se cumpla de acuerdo a los procedimientos operativos de prevención y control y se estableció la manera clara como los roles de cada entidad deben de participar y se creó una guía teórica para la actuación en operativos de control en establecimientos de acto impacto y especialmente una capacitación al personal policial y distrital porque muchas veces de pronto no tenemos el personal policial más idóneo y a veces ni siquiera el personal nuestro tampoco está lo suficientemente capacitado entonces hay que capacitarlo para que sean lo suficientemente preparados para afrontar muchas de las cosas que se suceden cuando llega uno a un establecimiento generalmente los propietarios sacan todo tipo de documentación evasiva eso sacan papeles bueno se vuelven abogados pues todos se vuelven abogados ¿cierto? y comienzan a sacar una cantidad de disculpas y ahí no puede de ninguna manera el funcionario permitir que a través de una cantidad de mentiras no se pueda operar ¿y qué sucede si no cumple? pues el tema es que se afecta el negocio ¿no es cierto? y especialmente la calidad y el servicio que se le pueda presentar muy especialmente a los usuarios además porque si no se cumple con esto pues lo que nos corresponde a nosotros es generar las multas cierres que pueden ser temporales o definitivos ¿no es cierto? del negocio en lo cual nosotros cada día vamos a ser mucho más agresivos entonces tenemos que hacerle saber eso a estos establecimientos para que entiendan que la necesidad imperiosa de que cumplan con todos los requisitos en esa manera ya se ha logrado la cancelación de personalidad jurídicas de tres establecimientos y se han abierto 28 investigaciones en establecimientos especialmente por el uso indebido de la figura del club que es uno de los temas que más problemas hemos tenido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2013 se hicieron 550 visitas a los de inspección y vigilancia y se iniciaron 59 actuaciones pero lo más importante de todo es recordar que de septiembre a diciembre de esas 550 407 se hicieron entre septiembre y diciembre lo que nos demuestra la importante labor que vienen realizando todos los señores alcaldes en el tema de inspección vigilancia y control entonces hoy lo que queríamos era presentarles a ustedes el trabajo que se está realizando va a haber inclusive recursos importantes a través de las localidades para el tema de inspección y vigilancia y control el señor alcalde doctor Gustavo Petro ha sido claro y enfático priorizar este tema de inspección vigilancia y control se quedaron recursos apropiados dentro de todos los presupuestos para temas como humedales casas de justicia pavimentación y temas de inspección vigilancia y control tanto en establecimientos como inspección y vigilancia y control en construcciones y ocupaciones de espacios públicos para que los alcaldes puedan actuar con mayor propiedad y un equipo de trabajo desde las secretarias tanto de general como de gobierno para apoyar este importantísimo trabajo que tienen que desarrollar los alcaldes locales y en el apoyo que nosotros debemos de prestarles a ellos en este caso y quisimos que ustedes nos acompañaran en el día de hoy aquí a Candelario este restaurante bar cumple con todas y cada uno de los requisitos o sea que aquí el ruido se contiene a través de unas paredes que pues son de más de 60 centímetros de ancha y al mismo tiempo podemos nosotros entonces no solamente el vecindario sino las personas aquí pueden estar seguros de que este establecimiento es uno de los primeros que vamos a estar en la página web les había dicho a ustedes con anterioridad que nosotros queremos poder tener la posibilidad tanto como lo ha hecho el señor alcalde que ha ido manteniendo ya una importancia de los establecimientos nosotros ahora poder dejar que estos establecimientos fijen en la página web como establecimientos que recomendamos para que la gente pueda venir la 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 Gracias por ver el video.